El IBEX 35 ha terminado este miércoles con avances del 1,66% y por encima de la barrera de los 8.600 puntos. Se queda en los 8.620 enteros. Todo a la espera de conocer la hoja de ruta de la Reserva Federal estadounidense y sin olvidar las tensiones sobre Ucrania. Por valores en el selectivo español, IEG ha sido el más alcista. Los títulos del holding de aerolíneas han rebotado casi un 8%. Entre los tres valores que más suben encontramos también a Siemens Gamesa con avances del 4,84% y Merlin Properties arriba un 3,75%. En el otro lado de la tabla, tan solo cinco valores han cerrado en rojo. Naturgi, Aena, Celnix Fluidra y Enagas. El verde ha sido el protagonista al cierre de los principales mercados del viejo continente con subidas superiores al 2% para el DAX alemán y para el K40 de Paris. En Estados Unidos, tras varios días de caídas, Wall Street, la principal Bolsa del Mundo ha abierto en verde a la espera de conocer el desenlace de la reunión de la FED. También pendiente de esa cita, el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años subía hasta el 0,67% y la del estadounidense al 1,79%. Y en las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza al alza por encima de los 89 dólares.